DJ Andrew, alquiler de sonido y luces profesionales, DJ Andrew, ¿qué es lo que Andrews? ¡Vamos allá! Tool Full Party Mundo RD, sábado 29 de noviembre, Mundo RD, Toxicro, Danny Punta Rojo, el sujeto, el poeta y muchos más. ¡Qué! ¡Qué! Bueno, recibimos más artistas invitados pro del Callejón. ¡We ready! Aquí están, encendidos con nuevos temas y muchas vainas heavy. Epic K y Alcaholic. Life. ¡Front del Callejón! ¡Front del Callejón! ¡Equipo extremo! ¡La gente la calle puerto para lo corra! ¡We're here now! I was raised in the streets, no soy la persona para tú tener beef. We got ready to clips with the hollow chips. En la esquina smoking beef every day. I was raised in the streets, no soy la persona para tú tener beef. We got ready to clips with the hollow chips. En la esquina smoking beef every day. Every day, all day. Me mantengo al día. Vivo tú en equipo extremo. Una sola familia. Hacemos rap de verdad. No para que usted se ría. Interrumpo tus sueños. Como pesadilla. Motinao como preso. La celda fría en el negocio. Día tras día. No tengo adversario. Aquí solamente hacemos lo necesario. Pa' justificar el salario. Antes que se le llene en el rap, lo fui en el barrio. Aunque la criminalidad se ve a diario. Donde los menores piensan ese sicario. Aquí solo restas. Tu rima nunca suma. Las mías son pesadas. Como el John Cosuna. Cuando empecé a rapear. Tú estabas en la cuna. Andamos atrás de los Grammy. Andamos atrás de los Duma. Esto es la local pa' que el mundo lo consuma. Como Michael J. Fox. Mando tu trasero al futuro. Te falto por la mitad. Con la espada del rey Arturo. Te arranco un pie si me gustan tu tenis. Soy sincero como Belly. Te tiramos a la cabeza. Como el presidente Kennedy. Con puntería. Como en la cancha el Kobe. No hablo de cerveza. Cuando digo que tengo cuatro folies. Como pistola más grande que el oso Yogi. Te salimos en la calle. Como los pilateros decidí. Nos buscamos con lo que tiene Montana. Y por Twins. Y el equipo extremo. Te rompemos la nuca. Con tu diente hacemos una puka. En la calle tenemos la magia azul. Como si fuera Fran Luca. Trato raperos como una p... Amotinados como el Senado. Siempre en disputa. Nego Space. In the streets. No soy la persona pa' tu tener beef. We got ready to clips. With the hollow tips. En la esquina smoking piff. Every day. I was raised. In the streets. No soy la persona pa' tu tener beef. We got ready to clips. With the hollow tips. En la esquina smoking piff. Every day. It's VL on the mic. I'm big hustler. Yo muevo todo. Nigga you my customer. Tengo los tigres becaos. Menores desacatados. You know how we get down. Extreme team. Evil twin slam. Never stop or shine. We on top on the line. Tenemos dos. Usted no tiene na'. Desde los noventa. We dealing with hip hop. Me and my niggas. We got you laqueados. Te metes pa' mi block. Y te dejamos knock out. Yo estoy atigueriao. Tú estás palomeao. Yo tengo mercancía. Buena coge pa' mi lao. Mi red de verdad. El tuyo es de mentira. Rapeo lo que vivo. Lo tuyo es fantasía. Mejor mandaste palomo. O llamas la policía. Que el centro atactó. Por si tú no lo sabías. Como D.B. Es golpiza lirical. Te recuerdo los tiempos. Cuando hacíamos verdadero rap. Cuando había unión en todo el MC. Cuando no había payaso. Haciendo comer bien un beat. La calle está caliente. Y mi cabeza fría. De cuello blanco. Es mi criminología. Como los gérmenes. Estoy en el corte. Raperos mienten en canciones. Y francos son en la corte. Antes se discutía. Por bloques de ego. Ahora por bloques de edificio. Matamos por ego. Como Frank la chinchila. En mi chimenea quemo. Ustedes bregan con emociones. Como lo hacemos. Si yo te tiro. Tengo que estar loco. Y si tú me tiras. Inmediato te haces famoso. Porque los indios. Solo quedaron en Cleveland. Papatea trasero. Aquí se usa la Timberland. Somos más ricos. Porque tenemos un mejor yello. Si no quieren problema. Cacho que es fero leilo. Hierro como Harry el sucio. Con mi Charles Bronson. A stick niggas packs. With glax y una torta. I was raised in the streets. No soy la persona. Pa' tú tener beef. We got ready to clips. With the hollow tips. En la esquina. Smoking beef. Every day. I was raised in the streets. No soy la persona. Pa' tú tener beef. We got ready to clips. With the hollow tips. En la esquina. Smoking beef. Every day. BL nigga. You crazy for the track man. Lo malo corita. Centro records. Haling en IA. H2O Argentina. They're real against the shit nigga. We got this shit like. VR. EB. This is real hip hop baby. Gran Latino. Equipo extremo. Evil Twins. M.P.K. M.P.K. Acajale. Si tú haces el bano. Play, play, play. Advertencia. Y Ross. Esto es exceso de cotorra dominicana. It's right up. DJ O'Nan. We get money nigga. El Boba. Y M.P. Oye bien lo que voy a decirte. Cuando agarra el micrófono tú no existes. Y estoy haciendo lo que tú quisiste. Respecto al centro. Esto es no un chiste. Dominicano soy. Acha y bachete. Comprendo. Huele debilgoso y fuerte. Tranquilo. Mi historia no salió de un libro. Salió del barrio. Publíquelo en el diario. Que es un interno. Me está buscando. Por robarme el show. En cada escenario. Por asesinar te vi. Llama a mexicano. Arriba las manos. Que esto es un asalto. Desde tu radio. Yo soy el martillo que sigue dando en el clavo. Desde el trabajo. Soy un esclavo. Y aunque no gano mucho. No voy a dejarlo. Hey. No son rabia nada. El centro y el mal se va a mordinar. Hey. Oye que lo que. Y volví en el strength. Y we're back again. Hey. No son rabia nada. El centro y el mal se va a mordinar. Hey. Oye que lo que. Y we're doing the strength thing. We're back again. Tú sabes. Hey. Tienes o rabia. El centro. Hey. Tienes la rabia. Alma Rosa. I got the same old connection. The same phone for protection. All I do is for my ghetto. El mismo equipo. Sigo siendo el mismo tipo. En la misma esquina con un Philly. Y bebiendo yo un guapico. Un son roto porque solo no me hago rico. Mejor trae tu hierro. Y mantente sobre. Sin la paga me dan que se ando. No penorio. No money, no problem. Es como no perro. También estoy en la calle. Estoy en el laboratorio. Escupiendo rimas como colillo en mi cenicero. Oseando el esportivo pa' quitarle a Maury. Los diques de caramero. Y viene de lo que introduciendo los tracks. We focus. Tengo a mi abuela cocinando. Keep down. No leg down. El centro. It's back. Focus. Here. You can feel my heat. Again on this game. Nigga, feel that beat. Gangster. Matthew. You can feel my bandit. Yo soy un MC. No necesito from my. Mama's call me Sheila. I'm the real nigga boss. Dominicano. Esta vaina somos lo mejor. I'm back. Nigga, I'm back. Raperos como ustedes en este video. Nunca van a rimar. One, two, step. Como tú lo ves. Mi coro te pasa por encima como un tren. Estoy en MP4, ustedes están en MP3 Ustedes quieran o no lo quieran, me les robo su mujer En la calle Mocateles, siempre ando al mar Frío con lo propio y nunca me he dado No tengo pin views, no frío, no disgao I'm humble, alcoholics, tell'em, cause I'm humble Yo tengo pistola alza y de Apolo El rato lo controlo, yo entono rimas como el frío Matamoro Hora de que fake MCs pidan socorro En el námero dejo mi marca como el zorro El pique y alcoholics, el equipo extremo en el house Vamos allá, qué es lo que se mueve allá Choque ahí, los tigres, ustedes saben Una vaina bien, como la verdad es Qué es lo que mostro Yo también hablo inglés Yo también hablo inglés, loco Loco, qué es lo que, cómo están No, vino tú a nosotros, ahora mismo el que eres tú Qué es lo que es, Charly No, tranquilo, qué es lo que están haciendo Nada, estamos trabajando el tema que pasó el primero I Wish Race, eso es lo que estamos promoviendo Viene un videíto pronto por ahí Eso viene video por ahí Bueno, grita haciendo video, grita haciendo video Estamos negociando eso con el grito, cháven Mundo RD, lo pueden descargar de Mundo RD Bueno, señores, vamos para la pausa Y cuando regresemos, ladies and gentlemen Está ahí bajo la sombra El señor Punto Rojo Shout out para la gente del Bronx New York, New Jersey Hijo de Yayo, la compañía La diosa en todo el mundo I like your boy 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 Buscando el nuevo talento Te complot records y estilo callejero Prepara tu demo Inscríbete y participa Te puedes ganar El bling bling de estilo callejero La producción con